Que se originó en los años 80 a raíz de las confrontaciones terribles, violentas, que se suscitaban en Centroamérica, principalmente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y también en México, por el hecho de ser un país fronterizo con Guatemala. A raíz de esto se suscribió entonces, mediante muchas conversaciones, se suscribió entonces el Acuerdo de Quipula. Luego con el Acuerdo de Quipula 1, esto generó que hubo cierto alivio, pero también siguieron las confrontaciones. Y dentro de esas confrontaciones entonces se produjo el Acuerdo de Quipula 2, que es lo que da origen a la integración centroamericana, inspirado en el pensamiento de Francisco Morazán y en el pensamiento... Y en el pensamiento, la continuación... Sí, sí, un momentito, por favor. No, 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 no para nada. Quisiéramos saber, porque queremos aprovechar tu tiempo, ¿qué es lo que aportan? No, que nos haga una introducción de lo que es el Parlamento. No, pero espérense, ustedes no tienen ese interés, pero quizás los televidentes tienen ese interés. Sí, por este programa, me supongo que para los televidentes... Sócrates, 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 Mercedes, Sócrates, Mercedes... No, no, pues córtame el micrófono, quítame el... Ciérrame el micrófono, ciérrame el micrófono. ¿Por qué es que... pero ven acá, vamos a organizar esto, Sócrates? Sí, sí, pero nosotros tenemos una nomenclatura, este es un programa de televisión, este no es el patio de tu casa. Este no es el patio de tu casa, tú tienes que entender eso. Te estoy pidiendo, pero yo soy el que dirijo aquí, te estoy pidiendo que deje que nuestro invitado se desarrolle. No, 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 Dios está haciendo el mío. Vamos a... Vamos a... Vamos a aprovechar. Con mucha mala educación, Sócrates, déjalo que termine. Claro que sí, porque tú eres un hombre que no te importa más el que es la norma y la regla. Sócrates, vamos a... No, no, no. No, no, pero claro, porque yo estoy aquí para eso. A mí me contrataron para eso. Mira. Pero déjalo que desarrolle la idea y luego le hace la pregunta a Sócrates Mercedes. Yo no respondo a lo que le preguntamos, no que me haga una introducción de lo que es para hacer. Y tengo derecho a escuchar eso. Sí, pero él puede desarrollar su idea. Es porque viene y sufren de preguntarle a la cosa y comenzar a darle la vuelta. Bien, tenemos el invitado. Permíteme, Frank. Déjame, déjame. Disculpa a Emilio porque está en medio de ellos dos, en medio de una discusión, y él se queda ahí mirando. Pero es un asunto de... Y la pregunta que le hacía, ¿cuáles son los aportes de manera directa que ofrece el Parlacén? Ya él nos dio una introducción, vamos a decir de lo que es el Parlacén, cómo se conforma y demás. En ese sentido, la pregunta que te hacía, los aportes de manera directa. Yo no tengo ningún inconveniente en responder cualquier pregunta. Sí, sí, lo sabemos. Que se va a cualquiera y a cualquiera que pueda llamar también. Entonces, yo decía y continúo, diciendo que el Parlamento Centroamericano es un órgano regional de representación política. Y que el Parlamento Centroamericano recibe diversos aportes de los países que son signatarios del acuerdo. Y como consecuencia de esto también, los países reciben un beneficio importante en materia de legislación en Centroamérica. Uno de los primeros aportes que vinieron a la República Dominicana es la firma del Tratado de Libre Comercio, el DERECAF. Este es uno de los principales aportes que viene a la República Dominicana y a todos los países centroamericanos. Que mediante ese acuerdo que fue iniciado y gestionado en el Parlamento Centroamericano, se benefician nuestros países. La República Dominicana aporta anualmente, mensualmente aporta 170 mil dólares al Parlamento Centroamericano. ¿Para qué son esos fondos que aportan los países? Esos son para la supervivencia, la operatividad del Parlamento Centroamericano como órgano y relaciones internacionales. Entonces, pero la República Dominicana recibe, aporta eso, pero es una cantidad muy exigua a lo que aporta relativamente con los beneficios que recibe. ¿Por qué? Bueno, le pongo un solo caso en el que ya vamos ganando como país. Sócrates Mercedes, la República Dominicana recibe como beneficio 7.5 millones de dólares anualmente a través de la compra de los medicamentos, en la homologación que permitió y en los acuerdos que hicimos a través del Parlamento Centroamericano para la compra de los medicamentos. Ustedes saben que hay mucha fortaleza en Centroamérica en la producción, en los laboratorios que producen la medicina que utilizamos aquí. El Parlamento Centroamericano ha traído a la República Dominicana grandes beneficios. ¿Tiene que ver en acuerdos migratorios también? Sí, el Parlamento Centroamericano participó, por ejemplo, en la Cumbre Mundial de Inmigración. Tuvimos el privilegio que la República no pudo participar como Estado, pero que yo participé en representación de toda Centroamérica. Y en este debate interesantísimo que se realizó en Marruecos, capital Marrakez, ciudad Marrakez, allí nosotros hicimos ponencias importantes sobre nuestras relaciones que tenemos con los vecinos de Haití, con la gran problemática. Y el mundo entero no pudo, no conocía, que estaban allí representados, no conocían realmente la situación histórica que vivió la República Dominicana, que ha vivido a través de más de siete batallas o guerras con Haití, nuestro vecino. Y eso fue una oportunidad maravillosa. Ahora bien, la Organización Mundial, la ONU, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nosotros también representamos a la República Dominicana y a Centroamérica en la ONU. Y los temas principales, por los cuales se conoció, se conoció en México, cuando vinieron las caravanas centroamericanas, que venían desde Salvador, Honduras y Guatemala, más de cuatro mil ciudadanos de Centroamérica que iban caminando hacia el norte, hasta los Estados Unidos, y que tuvieron estos grandes problemas, que hubo muerte, todo este tipo de cosas. El Parlamento Centroamericano fue el órgano que hizo la política suficiente, que aplicó la política suficiente como para que fuera frenada la situación de las caravanas centroamericanas. Y esto lo vimos nosotros con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, persona a persona. Y lo tratamos el tema. Nosotros tratamos el tema de la comercialización del cacao. Nosotros tratamos el tema del comercio justo, cómo se aplica y cómo no se aplica aquí, en las Naciones Unidas. Nosotros representamos, para orgullo de San Francisco de Macorí, único dominicano, presente persona a persona, no representante de un Estado en la ONU. También en la CEPAR, en la Conferencia Centroamericana. Nosotros participamos cuando el Estado Dominicano presentó los números que tiene a través del Ministerio de Hacienda. Y nosotros presentamos las cifras que nosotros tenemos recogidas del pueblo, como consecuencia de estudios que se aplican a las comunidades centroamericanas. Actualmente tú tienes una, en Centroamérica, una convulsión social. Y Sudamérica, Chile, Ecuador, la tensión que hay en Nicaragua permanente, aunque está un poco apagada en medios, pero es la misma situación. ¿El Parlamento tiende a conocer este tipo de cosas y manda alguna recomendación a los Estados o ayuda a solucionar estos conflictos? El Parlamento Centroamericano ha participado de una u otra manera, haciendo un aporte en cada uno de los países, Centroamérica, en Sudamérica y en la República Dominicana. Nosotros estamos tratando y llevando bien de cerca en la agenda lo que es la situación en México. Y cada mes tenemos, hay dos observadores de la República de México en el Parlamento Centroamericano. Tenemos una relación directa, no solamente con México, con el presidente de México, López Obrador. Nosotros hemos proporcionado grandes propuestas y aportes a ese gobierno. ¿Como cuáles, Emilio? Bueno, como el caso de la migración es nuestro principal puntal. En el caso de la migración nosotros estamos debatiendo día a día sobre mesa. ¿Migración hacia dónde? La migración de... Se sabe que México es un puente para cruzar a los Estados Unidos. Nosotros trabajamos ese tema y participamos. Yo no participo de esa sesión de trabajo, pero sí los compañeros, los diputados, que sí tienen conocimiento sobre el tema, están día a día en este tema, tratándolo, abordándolo. Y la decisión que tomó con el pacto que se firmó entre México y Estados Unidos, el Parlamento Centroamericano jugó un papel muy estelar. Emilio, en temas tan importantes como el medio ambiente, ¿qué aporte ha hecho el Parlamento Centroamericano a los países miembros, especialmente República Dominicana? Nosotros somos el único órgano regional que hemos hecho un aporte sustancial, que tenemos una comisión agropecuaria de producción que ha aportado grandemente a la República Dominicana y a muchos países en materia de medio ambiente. ¿Por qué te lo puedo citar? Te lo puedo citar porque precisamente nosotros, no solo con palabras, sino con ejemplos. ¿Cuáles? En situaciones que hay en Guatemala, ustedes saben que Guatemala es un país volcánico, y las situaciones que hay volcánicas que hay en Guatemala mitigan, o perdón, no mitigan, sino que ocasionan un gran daño a través de la ceniza volcánica. Y los suelos, los suelos tienen grandes problemas para la producción del café, que nosotros estamos tomando aquí café de Centroamérica. Y en República Dominicana. Y somos nosotros quienes hemos hecho la más rigurosa investigación en materia de esa ceniza volcánica, y hemos proporcionado las conclusiones necesarias a través de los foros que realizamos. Y aquí en la República Dominicana, hace dos meses, que nosotros realizamos un foro importante, donde participaron actores de primera línea con conocimiento claro sobre el medio ambiente, y dimos aportes. Entonces, aportamos a través de un libraco cuáles son las propuestas que tiene el Parlamento Centroamericano. Esto es llevado, esto es llevado para que sea cumplido a través del proceso de la integración en CICA. Ya, dame un segundito, ya yo creo que hay que hacer una pregunta. Podemos seguir hasta mañana, CICA. Emilio, tú piensas entonces que el Parlamento Centroamericano es una entelequia, donde solamente se va a... Vamos a saludar a Yer Yank, que se integró al panel. Yo creo que no, eso es lo que me sucede. Yo creo que el Parlamento Centroamericano, igual que el Caricón, igual que el Palatino, igual que... Amado, pero haz lo que tú quieras, porque tú eres dueño del programa, porque presunta, presenta... Saludos, saludos. ¿Quién es el dueño del programa? Julio Valle, Julio Valle. Eres tú, a ti te he contratado para él. Buenos días, Yer Yanko. Buenos días, Yer Yanko. ¿Qué es eso? Venílo como tú quieras. ¿Qué es eso? O sea, yo llego aquí y de una vez se me lío. Aquí el único educador eres tú. Buenos días, Yer Yanko. Y a mí Emilio, quería preguntarte, ¿qué gana un diputado al Parlamento? Pero ven acá, ¿qué gana un diputado? No puedo tener que saber cuánto gana. Es una información pública, me imagino que está bien. ¿Cuál beneficio tiene? Tal vez él quiere ser diputado. Es lo que está bien. Tal vez. ¿Qué gana? Quiero concluir la idea. Sí. Quiero concluir la idea. No, pero... Sí, sí, porque no tengo ningún problema con responder. No, no, que concluye. Mira, yo no tengo ningún problema con responderte esa pregunta y cualquier otra. Es fácil. Y también a cualquiera de ustedes. Yo también conmigo. Esa está fácil, porque tú sabes. Pero sería bueno cuando, como es toda comunicación, yo no soy comunicador, ustedes lo son. Sería bueno que cuando uno comunica, el emisor pueda tener un receptor y que el canal no sea interrumpido. Correcto. Entonces, la pregunta para que el canal no sea interrumpido, ¿qué gana un diputado? Porque la parte que el canal estaba concluyendo. Sí. Una idea. Es lo que le pongo a Francia y por su menado. Una idea. Y es lo que usted estaba diciendo. Y adherirle a eso también, si tiene los beneficios que tienen, por ejemplo, los diputados... Sí. La guardada de la pregunta para contestarte. Concluyo entonces esta parte en relación a la pregunta que hizo Julio sobre el medio ambiente. Que nosotros, a través de un libraco, presentamos las conclusiones. Esto está siendo utilizado en todos los países que son signatarios. Y han ido a buscar allá los resultados. Países que no son signatarios del Parlamento Centroamericano. Nosotros estamos resolviendo el problema de la silica volcánica que hay para la contaminación del suelo y poder Ecuador producir cacao para poderlo exportar a Europa, que en este momento no lo puede hacer, siendo uno de los países mayores productores. Y nosotros estamos resolviendo eso como Parlamento Centroamericano. Nosotros, como hogamos regionales, estamos aportando más que lo que aportan, en muchos casos, el Parlamento, que son propiamente de esos países. Pero lo que pasa es que no hay una cadena de difusión. Y que muchas veces la gente no conoce eso. Y quienes debieran conocerlo y están siempre con preocupación y con interrogantes, a veces no abren sus oídos tampoco para escuchar de manera decente a los demás para que puedan transmitir la idea en la comunicación. Muy bien. Entonces, viendo a tu pregunta, ¿qué gana un diputado del Parlamento Centroamericano? Lo primero que te tengo que decir es que me siento muy honrado, muy orgulloso de representar a la República Dominicana en Centroamérica. Lo hago con mucho amor porque antes no conocía lo que era el Parlamento Centroamericano. Y ahora que lo conozco, le tengo más fe y más amor. Nosotros recibimos como salario 4.200 dólares. Pagamos un pasaje más costoso que lo que pagan los demás diputados porque estamos más lejos. Eso lo paga el Estado Dominicano a través de una... a través... eso lo paga el Estado Dominicano a través de la cuota país. La cuota país, decía al principio cuando tú no llegabas, que es exigua comparado con los beneficios que recibe el Parlamento Centroamericano. ¿Tienen esa relación ustedes, los diputados de Parlamento Centroamericanos? Sí, lo digo. ¿Cuántos trae vehículos? Los diputados del Parlamento Centroamericano tienen un nombre etiquetado que dice diputado. Y por consecuencia de esto, la Constitución de la República prevé unos privilegios a los funcionarios que usted está en esta posición. Nosotros recibimos 12 exoneraciones, igual que las reciben los demás diputados. Una pregunta, Gori. Pero quiero concluir que nosotros recibimos 4.200 dólares, perdón. Nosotros recibimos 4.200 dólares, pero viajamos a Centroamérica y a otros países. Y nosotros pagamos nuestro pasaje. Nosotros pagamos hoteles. Nosotros pagamos vestidos. ¿Pero con ese sueldo? Con ese sueldo. No, no, pero eso no puede ser. Con ese sueldo. ¿Pero eso no da 4.200 dólares? Con ese sueldo. ¿Esto no está diciendo? Oficialmente una vez. Y duramos una semana pagando un hotel y pagando alimentación. ¿Y eso no lo paga el Estado? No. Sí, a través de la costa, país. Nada más. Mira, Gori. Dios me libre de ese cualquier momento. ¿Pero entonces lo paga usted? ¿Lo paga por el momento? ¿Pero entonces realmente no lo paga usted? ¿Se lo paga el Estado? No, pero yo no tengo nada que lo paga el Estado. Por Dios, yo soy un funcionario del Estado dominicano. Y tienes que cotearme al Estado. Y yo soy un profesional que me formé en las universidades donde yo estudié y pagué mis estudios. No, no, pero no estamos poniendo todo eso. Que me capacité. Y me capacité para ser diputado del Parlamento Centroamericano. Yo no fui conmigo para la Fustán. Allí no está lleno de heriferos. Miren, el Parlamento Centroamericano no está lleno de heriferos. Está de expresidente. El Parlamento Centroamericano. ¿Y qué tiene de malo que usted? El Parlamento Centroamericano. No, 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 no. No, pero escúchame. La cabra de diputados está llena de heriferos. Y vienen más. Y vienen más. Bueno, vamos a agradecerle al organismo que no está lleno de heriferos. Vamos a agradecerle a Miguelito Gómez. Dice que ese es el único que no está lleno de heriferos. Bueno, yo te puedo decir. Todos los organismos de integración regional, los organismos públicos están llenos de gente que están ahí por una posición política. Vamos a agradecerle. Tú no estás ahí por tus estudios universitarios. No. Porque tú no ganaste un concurso de oposición. Ahí viene la noticia. Tú estás ahí por una decisión política. Sí, yo estoy ahí. No, pero tienes la forma de la vida. Porque te preparaste para ser miembro de la gente siempre. Yo me entré de pared para ser miembro de la gente siempre. Vamos a agradecerle a la presencia. Yo me entré de pared para ser miembro de la gente siempre. Pero está calificado. Pero está calificado. Pero no me dijiste lo de la alianza y la proclama de Luis Abinader. Vámonos. Pero yo también con Luis Abinader. Ya, luego lo invitaremos para hablar de política. Ah, no, tú puedes, ya no haces. No, porque ya. Hay que invitarlo de nuevo porque este tema está que se queda caliente. Sí, bastante interesante. Bueno, gracias a Miguel Emilio Gómez por haber. Yo no tengo ningún inconveniente. Es que nos quedemos esta mañana respondiendo preguntas por la tarde. Y si el 80% de las preguntas las quieras hacer sobre todo el mes. Y listo. Lo que pasa es que tú no tienes inconveniente, pero nosotros tenemos un tiempo. Hay que invitarlo de nuevo. Hay que invitarlo de nuevo. Porque yo quisiera saber cómo nos ven los otros países a nosotros con relación al cacao. Vamos a escuchar. Muy bien. Vamos a escuchar. Te voy a agradecer infinitamente tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Miren, me agrada muchísimo. Me preparé para la injerencia. Señores, vamos a escuchar la frase. De mañana.